Paisaje arequipeño desde siempre. Podríamos aseverar que con Binatea Reynoso comenzó la pintura propiamente arequipeña, por las características estéticas y conceptuales de su pintura, y el tratamiento especial a la temática del paisaje y su gente. Compartimos dos de sus obras emblemáticas. Teodoro no solo fue artista pintor en la Universidad Nacional de San Agustín, fue bachiller de Ciencias Naturales y obtuvo el grado de Doctor en Filosofía y Letras. Incorporado en 1950 a la Facultad de Letras, regentó las Cátedras de Historia del Arte y Estética. Fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Lima de 1973 a 1976. El nombre de Teodoro Núñez evoca inmediatamente al excepcional pintor de hombres, escenas cotidianas del Perú. Sin embargo, el pintor no agota al hombre en su afán creativo. Al lado de la pintura de Teodoro, cultivó el ensayo, la poesía, la crónica costumbrista, la sátira social y la crítica cultural alentada por su vital inquietud política. Martínez Málaga fue un retratista sobresaliente y enamorado por el paisaje arequipeño. Fue director de la Escuela Regional de Bellas Artes Carlos Bacaflor desde 1952 hasta 1966, cargo que aceptó en reemplazo del artista italiano Carlos Zambonel. Manuel Alzamora Samayoa. Este artista nació en Sikwani, Cusco, pero toda su formación artística y su vida desde muy niño se realizó en Arequipa. Su profundo sentido social y su indignación por la injusticia y el sufrimiento de los menesterosos lo llevó a la pintura de protesta. Carlos Pozo de la Riva manifestaba Yo no he inventado la lucha en las clases, yo lo pinto solamente. El paisaje, la realidad social, el conflicto humano están ahí, el pincel no puede descansar. El arado, de Manuel Morales Guzmán. Alejandro Núñez Ureta, autodidacta que llegó a desarrollar en la acuarela un estilo sólido y transparente, de colores vidantes y de ricas gamas grises. Fue además profesor en la Escuela de Bellas Artes Carlos Bacaflor de Arequipa. Oswaldo López Galván, artista de un dibujo realista y sereno. Al vivir gran parte de su vida en Yanaguara, recrea y pinta con mucho amor la belleza del sillar y sus impresionantes matices. José Luis Pantigoso Rodríguez fue un artista arequipeño que hizo de su vida una escuela. Y no solo fue un excelente artista, sino también un verdadero maestro que solía estar al pie de sus alumnos y discípulos, tanto en la Escuela de Artes Carlos Bacaflor y posteriormente en la UNSA. Víctor Turpo Desde muy joven radicó y toda su formación artística la desarrolló en Arequipa. Sin lugar a dudas es un pintor ceñero, emblemático, un paradigma y un modelo para las generaciones de jóvenes que se están formando profesionalmente en el camino del arte en la Academia Arequipeña y es un referente a seguir dentro de nuestra tradición. Ahora estamos apreciando dos obras de Mauro Castillo Gamarra. El arequipeño Luis Enrique Palao es uno de los más destacados plásticos nacionales, aún con vida, pues no solo domina la difícil técnica de la acuarela, sino también el óleo, la témpera, pasteles, tintas y carbones. Y sus obras ya forman parte de varias colecciones del mundo. Roberto Vargas, artista que pinta la técnica de la acuarela con tratamiento a lo tradicional, sin artificios, espontáneo y sintético. Y no nos hemos olvidado, sino que queremos darle un lugar especial. Para cerrar esta primera fase, presentaremos al artista por excelencia, al maestro de maestros, Carlos Bacaflor Soberón. Nació en Islay, Arequipa. Su pintura es realista, dentro de las normas académicas, vigorosas y bien estructuradas. Es famoso por sus retratos de dibujo elegante y objetivo. Ha realizado muchos desnudos académicos, pintura religiosa, magníficas acuarelas, muchos dibujos de estudios, apuntes urbanos y paisajes de Europa y Estados Unidos. El pintor Carlos Bacaflor es sin duda uno de los más relevantes del arte peruano del siglo XIX. Su fama se inicia al rechazar una beca en Roma que le otorgó el gobierno chileno por los resultados obtenidos en sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Santiago. La acuarela es y será la técnica que casi todos los artistas, que estudian artes visuales, lo practican con o sin Academia. La Escuela Nacional de Arte Carlos Bacaflor y algunos de sus maestros siguiendo la tradición, con salidas al campo o a pintar al aire libre. En estos seis últimos años se ha incluido el taller de acuarela en el currículo oficial, como especialidad, así como curso lectivo desde más de 12 años. En esta fase estamos observando los trabajos de cinco jóvenes promesas del arte de pintar a la acuarela. La Escuela Nacional de Arte Carlos Bacaflor En esta fase el artista docente, Eugenio Zacarías Vilca Bautista y sus alumnos nos muestran los trabajos realizados en estos casi cinco meses de aislamiento sanitario, mostrándonos que cuando hay dedicación, esmero y gran compromiso con su carrera y formación, se pueden realizar grandes avances. En el segundo año el tema académico es el paisaje urbano y rural, y en el primer año el bodegón. Con estas premisas los alumnos experimentaron en esta especial ocasión de pandemia la reinterpretación de tema urbano, paisaje y arquitectura del Centro Monumental de Arequipa, con referencias fotográficas, sin que sea una mera copia de ella, sino más bien un estudio analítico y a la vez sintético, aplicado con la técnica del carboncillo y el bolígrafo como herramientas de expresión. Veremos también una búsqueda novedosa, muy personal y de inquietud artística, la interpretación de los entornos, de sus hogares y viviendas, demostrándonos estos jóvenes que estos temas también pueden tener mucha calidad estética y con contenido vivencial. Asimismo nos hacen ver que Arequipa ya no solamente es el centro histórico, sino va creciendo en su urbanismo, y estas nuevas realidades son importantes en el desarrollo urbanístico. Esto es un gran aporte en esta exposición. Debemos aquilatar esta otra realidad de Arequipa, del siglo XXI. Sigamos viendo sus resultados. ¡Gracias! 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 A pesar de la pandemia seguimos produciendo.